Buenas tardes a esta amable audiencia que nos está siguiendo día a día con este programa que se llama quédate en casa vence el miedo para hoy día tengo un programa dirigido a entender una situación a nivel nacional que nos ha estado preocupando muchísimo creemos que en este tercer programa es el día apropiado para poder hablarlo para poder entenderlo para poder ojalá dios quiera realmente prevenirlo el programa de hoy se llama la realidad de la violencia de la mujer en cuarentena hoy día vamos a tocar este tema y les pido que prestemos mucha atención para poder entender de manera de raíz y también para poder ayudar si es que estuviese en nuestras manos hoy día vamos a retomar un poquito lo que viene a ser para nuestro contexto nacional la ley 348 emitido el 9 de marzo del 2013 tiene por objeto establecer mecanismos de medidas y políticas integrales de prevención atención protección y reparación a las mujeres en situación de violencia así como la persecución y sanción a los agresores para entender lo que queremos transmitir en este programa le he anunciado el día de ayer y también tengo la la grata noticia de decirles que contamos con la participación de la licenciada olga aracena una licenciada que para nosotros dentro de lo que es los colegas psicólogos viene a ser de gran aporte por cuánto ella representa en el trabajo que se ha venido desarrollando la licenciada olga aracena tiene la experiencia en el tema de género como asesora de la unidad de género es capaz y ella también capacitó a mujeres en liderazgo trabajó en amupey es una activista en este tema de la violencia para para proteger a las mujeres que se encuentran en violencia hizo un levantamiento reciente de diagnóstico de violencia ella cuiva y llevó información a nivel departamental esta estuvo también encargada del slim en un momento es facilitadora en liderazgo hacia mujeres tiene programas ha tenido programas o participación en programas estatales y de ongs me parece una persona ideal para podernos contextualizar en todo lo que es la realidad de la violencia hacia la mujer y ahora en el tiempo de la cuarentena voy a pedirles que se pongan cómodamente vamos a ir a un corte y luego vamos a empezar a desarrollar con la licenciada olga aracena que en esta oportunidad ya se encuentra en la ciudad de tarija pero gracias a la tecnología vamos a tenerla cerca para poder responder todas las preguntas que le hemos planteado y y y y y y y